La Palabra del Señor La Palabra del Señor El Cristo el que niega al Padre y al Hijo Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre Quien confiesa al Hijo posee también al Padre En cuanto a ustedes, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes Y así continúa la reflexión de San Juan, queridos hermanos, ante una situación de una comunidad Que no aceptaba principalmente la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo Son los primeros heréticos de una comunidad judeo-cristiana en este caso La comunidad ad-intra, que son los judeo-cristianos que profesan la fe en Jesucristo como Dios Que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret Y hay una comunidad ad-extra De que Dios se haya encarnado y que esté en la historia y en la realidad del hombre Ciertamente que hoy en día sucede de otra manera Pero siempre, queridos hermanos Hay muchos de aquellos que no aceptan la presencia de un Dios en nuestra propia historia Incluso dentro de nuestros propios grupos Cuando nosotros miramos simplemente hacia arriba Como diciendo que Dios tiene que hacer todo por nosotros Lo que sin embargo el Señor quiere que nosotros hagamos Porque ya haré copa manigo Todas las posibilidades para poder luchar y para poder vencer al mundo Por eso dice, ¿Quién es el mentiroso? Aquel que no profesa que Dios verdaderamente se ha encarnado en Jesucristo Aopeaco dice, Ejina, aquel que nos está esforzando Porque está esperando, o sea, no profesa Que el Cristo es el que nos ayuda, la fuerza, el resucitado El que nos da la fuerza para que nosotros podamos vencer Todo lo negativo que existe en nuestro mundo Somos nosotros los responsables de vencer los males del mundo Y ahora, queridos hermanos, que iniciamos este año 2021 Pidamos esa gracia Sino que mojemos camiseta Al profesar a Jesucristo Quiere decir que también nosotros tenemos que hacer el bien Y tenemos que esforzarnos por erradicar todo lo negativo de nuestro mundo Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén